Buenas tardes, José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, José, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y para contarnos, como decíamos, ¿es una enfermedad? ¿Es una adicción? ¿Es una decisión la ludopatía, el juego? Es un conjunto de cosas. Antes era considerar un trastorno de la impulsividad. El SM4 era un trastorno de la impulsividad. Hoy se considera como una adicción en un trastorno de comportamiento. Acá no hay una sustancia, sino una adicción a un comportamiento compulsivo. Llegando, por ejemplo, a esta mentira de estas dimensiones que estamos escuchando en los medios. O sea, una persona que empieza justamente con estas adicciones es capaz de hacer cualquier cosa por seguir jugando, por recuperar dinero, para obtener dinero, obviamente, y seguir jugando. Es muy importante entender lo que es la compulsión. Siempre una convulsión es una conducta repetitiva. Cuando esa conducta se repite, se convierte en un síntoma que trae asociado también el dolor. Es importante saber que el sistema de recompensa está errado en esto. Al principio empiezan ganando, el placer es jugar y ganar, ya que hay dos grandes premios. Una es el juego y otra es el dinero, así que creo que son palabras muy lindas, aceptadas socialmente. Cuando empieza a ganar, el problema es la búsqueda del placer. Porque ya no es ganar, sino buscar ese placer porque está todo bien organizado, que el casino nunca pierde. Está programado para que muchos ganen. No, está programado para que muchos pierdan y pocos ganen. Ahora, esa compulsión empieza a distorsionar la búsqueda del placer. Y ya el problema no es jugar, sino no poder dejar de hacerlo. Y en esta búsqueda incensante, una de las cuestiones para conseguir ese sistema de recompensa y conseguir el dinero, porque lo van perdiendo, es la mentira. La mentira y el ocultamiento, por eso muchas veces le consideran el amante también. Esto es muy considerado la mentira como esta dimensión de conseguir lo que ellos quieren a través de esta mentira. Y consigamos también que el ludópata empieza como a creer hasta su propia mentira. Son tan buenos mintiendo que esa mentira lleva a cuestiones incoherentes. Fíjense que un contador, alguien profesional, alguien idóneo, alguien inteligente, porque no estamos hablando de alguien no inteligente, pero llegar hasta subestimar los peritajes. Subestiman hasta la posibilidad de que hay expertos detrás de cualquier situación ilegal que están estudiados para que esta mentira se descubra. Pero fíjense el nivel de la mentira, que sabiendo que lo van a pillar, sabiendo que no se puede ocultar, pero bueno, esos 350.000 dólares, yo vengo hablando muchísimo, tenemos casos de 400.000 dólares, de 500.000 dólares. Si bien no era la cifra, en este caso, porque hablamos de 35.000 dólares, pero les puedo apostar, como diciendo el concepto, que esa puede ser la deuda estimada en cuanto a todas las personas estafadas, por supuesto, para llegar a esa suma. Bueno, pero ¿se considera ludópata un enfermo? Sí, sí, el ludópata es porque ya tiene una compulsión. Tenemos tres tipos de jugadores. Tiene el jugador recreativo, que es el que juega por jugar, que tiene su patrón económico bien trabajado, es responsable de lo que gasta. Es decir, yo gasto mil pesitos para ir al casino y lo juego, pierdo buenísimo, pierdo ganó, yo sigo jugando, pero en mis cuestiones sociales, mis cuestiones educacionales, o mis cuestiones familiares, no toman riesgo. Ahora, tener el jugador dependiente, que es el que tiene problema con el juego, porque acá lo que se pierde es el tiempo. No gana plata, ni pierde plata, pero pierde tiempo. Y después está el patológico, que ya cuando entró a la compulsión, esta dinámica que comenté al principio. Ya cuando el jugador es patológico, por eso se considera juego patológico, es ya que no puede dominar, porque ya metabólicamente y físicamente necesita bajar la ansiedad de no hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que ha empezado con la compulsión y ya no es jugar, sino es bajar la ansiedad de no poder jugar, porque empieza con la fantasía de recuperar lo perdido, porque así empiezan todos, empiezan ganando, después quieren recuperar lo perdido, y ese pensamiento, esas cogniciones se ven distorsionadas, porque ya la duda es tan grande y la estafa es tan piramidal, que es un sistema, a veces me preguntan cómo llegan a esa cifra, cómo llega alguien a confiar en 400 mil dólares o 350 mil dólares. Pero yo te comento cómo empieza el ludo, fíjate la creatividad que pueden tener. Primero, es como si yo ahí en la mesa le digo, mire, si me prestan 200 dólares, yo mañana le devuelvo 400 dólares. Al principio decir, che, lo veo seguro, porque es hábil mentiroso, es bastante creíble, me das 200 dólares. Entonces, yo a otra persona con otro poder adquisitivo le digo, mira, si vos me das 800 dólares, yo te devuelvo 1.600 dólares en la semana. Cuando me das 800 dólares, yo cubro la dinámica de los que pedís 200 dólares al principio, te doy 400. Vos confiado, vos decís, che, vos sabés que prestándole 400 dólares a José y Casati me da el doble. Vos traés también personas. Y empezamos a hacer esa estafa piramidal, pero acá lo que se ve es que no hay crecimiento económico. Por eso se considera que hay un jugador patológico. Ahora, licenciado, si es un enfermo, si el ludópata es un enfermo, no es punible. O sea, no es un delincuente. Volvemos al caso del contador. Es un enfermo, no es un delincuente. ¿Por qué va preso? ¿Me explico hacia dónde queremos ir? Yo creo que hay una negación y hay una falta de conocimiento de esta patología. Fíjense que es un sistema de comportamiento. Uno dice drogadicto cuando hay sustancias, pero estamos hablando de comportamiento y juego y creo que hay una ignorancia total. Fíjate que no hay muchos expertos acá en San Juan. Acá de especialista, te digo que mi teléfono no para de sonar por tema, por consulta también. Hay una cuestión que es muy difícil decir, no te puedo atender. Siendo uno de los pocos especialistas, yo vengo hablando de esta temática hace 10 años, inclusive lo del agropatía infantil-juvenil. Que también, si esto llega a adultos, imagínense los problemas en infantos-juveniles. Que nadie está tomando la dimensión de lo que se avecina. Se avecina un problema gigante. A mí cuando veo estos números, cuando veo el diario o escucho las noticias, no me sorprende porque esto es cotidiano. Y hay muchas personas involucradas. Pero yo creo que al haber poca información y poco conocimiento del alcance, inclusive hay provincias que ya lo están trabajando muy seriamente porque el peor extremo de esto es el suicidio. Acá tenemos un poco esto de la mentira. Y también muchos, acuérdense que también al ser hábil manipulador y mentiroso, hay muchos que también les conviene que la justicia los alcance. Porque a veces están en riesgo de su vida y no hay mejor cosa en la esfera tecnológica que tenemos, en la comunicación, que dando nombre, a veces la tormenta se para también. Bien, entonces como preguntaba Raúl, ¿para usted podría ser inimputable o no? O más allá de ser una enfermedad... A ver, a mí me ha pasado en muchos casos en bipolares también. Hay estafadores bipolares que es muy difícil descifrar si la estafa se produjo bajo la manía, síntoma de la bipolaridad, o bajo la responsabilidad de su personalidad. Por eso acá lo que tendrán que dictaminar, en este caso no lo conozco, estoy hablando a partir de... Claro, sí, obviamente lo que se conoce. ...ni verlo. Pero en caso de tener una enfermedad, es inimputable. Porque él no puede dominar su comportamiento. Las personas que tienen esta patología, en esta convulsión que hablé al principio, no dominan esa convulsión, esa pulsión que viene de adentro y la convierte en estos monstruos. Pero están enfermos. La última, doctor. Consultarle, ¿cómo me doy cuenta de que una persona es adicta al juego, ya entrando justamente en la ludopatía? ¿O cómo prevenirlo, digamos? ¿Cómo saber en qué momento es el límite a cruzar? Es muy importante tu pregunta, ¿cuál es el límite entre el juego y la patología? Yo creo que acá dije un concepto de la mentira y el ocultamiento. Bien. Es muy importante cuando los números no cierran, por ejemplo. Esto es una cuestión económica, ya que hablamos que lo que falla es ludópata, es la educación justamente financiera, más cadicción. Yo creo que es muy importante observar el tema de lo que ingresa y ingresa tengan coherencia. A veces hay muchas personas que ganan muy bien, pero son incoherentes, digamos, su estilo y nivel de vida, o viceversa también. Claro. En los chicos es muy común que uno empieza como intercambiando, mirá, papi, mami, cambié esta remera por un PlayStation, cambié esto por esto. Muy atento a ese trueque también. Porque esto empieza con una mentira, como vuelvo a repetir, esa mentira domina la personalidad del paciente, llevando a creer su propia mentira. Es que se despersonaliza. Por eso lo comparo mucho con la bipolaridad. Lleva una despersonalización. Es como vive un hábata irreal. Habla de fortuna, habla de muchas cosas, habla de cosas incoherentes, y tiene que haber una coherencia. Una coherencia entre lo que ingresa e ingresa, una coherencia entre su comportamiento, una coherencia entre lo que piensa y lo que siente. La verdad que es muy difícil detectarla porque uno entra a un casino y no se da cuenta quién es ludópata o quién realmente es un jugador recreativo. Así que no hay como una visión sintomática que podamos observarlo. Por eso también quiero que sepa la sociedad que te puede estar pasando al costado. Si uno supiera la cantidad de casos que tenemos, y la demanda, y bueno, estamos viviendo una situación económica también. Esta patología se da en situaciones también de desequilibrio económico en los países también que sufren la economía. Seguro. Creo que el tema es apasionante. Es apasionante porque, doctor, licenciado hoy, en estos tiempos que vivimos, también se da mucho, como usted lo dijo, en el tema juvenil y fundamentalmente en el tema online. Estos casinos. Después lo vamos a invitarnos a buscar nuevamente. Sí, sí, por eso digo. Exactamente, porque es cierto lo que va a decir, Raúl, con estas aplicaciones. Pero bueno, eso será un tema para más adelante, José. Hay más casinos que escuelas, siempre digo en mis notas. Exactamente. Hay muchos más casinos que escuelas. Y hoy por hoy se desarregla. Bien, perfecto. Bien, José, muchas gracias entonces por la comunicación. Como decíamos, estaré nuevamente en contacto porque da para seguir hablando de este tema de la ludopatía. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo por visibilizar esta problemática que no es un problema, es un problemón. Problemón. Tremendo, sí. Bueno, bien, pasaba entonces José Cassetti, especialista. La verdad que es un problemón. Lo veíamos con las aplicaciones y lo que se da en las escuelas con estos casinos online. Bueno, destapó la olla este contador. Y cuidado, que hoy por hoy muchos jóvenes están muy metidos en el tema del casino online. Sí, totalmente. Es un gran problema hoy por hoy de la juventud. Problemón, lo decía él. Rápidamente nosotros nos vamos al corte. Sí. Aquí en Dinámica y ya volvemos con más información. Dale, pausa. Y ya volvemos.